Estamos en contacto con el concejal santafesino Radical de Juntos por el Cambio, me refiero a Carlos Suárez. Vamos a saludarlo. Carlos, ¿cómo estás? Andrés Batiste, te saluda. ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Todo muy bien. Gracias, como siempre, por estos minutos para Agencia de ERF y en este caso con un tema que se viene discutiendo desde que apareció, creo que fue el día miércoles en la ciudad, el desembarco vía aplicación de Uber. Bueno, vamos a explicar un poquito de qué se trata ahora, porque en realidad no llegó el Uber que transporta pasajeros, me parece todavía, Carlos, pero ustedes ya empezaron a discutirlo, digo, en la vida política santafesina. Sí, la verdad que te diría que primero lo tomamos con sorpresa, porque no es un tema nuevo en la ciudad y ya en varias oportunidades el cuerpo se pronunció con relación a esto y a las posibilidades de que Uber desembarque en la ciudad. Como bien decís, aparentemente, digo aparentemente porque no hay información oficial, de hecho nuestro pedido al Ejecutivo Municipal ha sido un pedido de informes para ver si efectivamente había información oficial con relación a esto, porque obviamente la situación no es la misma si existe o no existe. Ya por lo que tomamos conocimiento en estos días no existió ningún pedido oficial para empezar a funcionar. Y digo que la sorpresa está dada porque el cuerpo, cuando se expidió con relación a este tema, claramente planteó que la ciudad de Santa Fe hoy tiene como subsistema de transporte de personas por automóvil oneroso, dos, los taxis y los remises. No hay otra posibilidad en la ciudad de Santa Fe de transportar personas de manera onerosa por un costo, digamos. Por lo cual, en principio, hay que decirlo claramente, Uber funciona en la ilegalidad en la ciudad de Santa Fe. Y un dato que no es nuevo, porque en definitiva ha sido la metodología que esta empresa ha utilizado en todos los lugares del mundo donde ha encontrado reparos porque existen subsistemas como el nuestro, se ha comportado de la misma forma. Es decir, amparándose en el hecho de que son una plataforma, de que son intermediación, de que en realidad lo que hacen no es transporte público, o una serie de cosas que no... Si quieren, profundizamos, por supuesto, porque la verdad que no tienen mucho argumento, por lo menos de nuestra posición, digo, de la posición mayoritaria de quienes estamos en el cuerpo, y me animo a decirlo así porque lo hemos discutido muchas veces. Entonces, indudablemente, esto que el miércoles nos enteramos, que como bien vos decís, tienen que ver con una modalidad distinta, no es el Uber que conocemos a nivel mundial, sino aparentemente solamente es para servicios esenciales o algo así que está vinculado con la situación de pandemia, claramente es la punta de lanza para después tratar de llevar adelante o solapadamente, porque en definitiva es muy difícil el control de una aplicación, solapadamente empezar con el transporte de personas, ¿no? Ahora, en otras ciudades del mundo, por lo menos que vos sepas, sacarnos esto, ¿cómo se está regulando, si es que se está haciendo? No sé, estuve en algunas ciudades, estuve en Asunción el año pasado, por ejemplo, Uber funcionaba con normalidad, pero ¿está regulado por el Estado o se lo ha dejado así actuar a libre disposición? Hay experiencias de todo tipo, digamos, ¿no? Hay que ver que... y las experiencias, entiendo yo, están vinculadas con el tipo de ciudad del que se trate, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Indudablemente Uber vino a complementar servicios existentes y por características diversas, en ciudades de características también muy diversas, a la de la ciudad de Santa Fe por lo menos, digo, en ciudades o en capitales más grandes, las más grandes del mundo, con un turismo muy arraigado, indudablemente Uber vino, reitero, a complementar los otros, el resto de los servicios que también existen, particularmente el de taxis, por allí el de remises hay que decirlo que está desvirtuado conceptualmente en la ciudad de Santa Fe, en otros países del mundo también existen, coexisten, mejor dicho, con los taxis y con los Uber, pero quizás la competencia se da entre taxis y Uber. Los remises tienen una característica distinta, es un servicio más especializado, es más caro, digo, bueno, tiene otras características. Por allí Uber lo que vino a hacer en otros lugares del mundo, y que por eso digo no es la característica de la ciudad de Santa Fe, es meterse en el medio de esos dos sistemas, ¿no? Es decir, los remises, diciendo una suerte de servicio ultra premium, si se quiere por decirlo de alguna manera, los Uber y los taxis, que son un servicio más común con características particulares también en todos los lugares del mundo. Esto en otros lugares, en nuestra ciudad particularmente y en la Argentina particularmente, la verdad que Uber vino a competir directamente con el servicio de taxis y remises en la mayoría de las provincias y por eso ha generado tanto conflicto en algunos lugares irresuelto, como Cava, y en otros lugares hay vicios de normativización, como por ejemplo la provincia de Mendoza, donde lo que pasó en Mendoza es que el Estado provincial reguló a Uber, estableciéndole impuestos, estableciéndole cargas y características con relación a la vinculación laboral, y también estableciéndolo que es central, es que haya una sede de Uber en la provincia, es decir, que sepamos quién es Don Uber en la provincia de Mendoza, que es quien está al frente de esta plataforma. Esa podría ser, indudablemente, yo creo que esto que ha pasado trae a la discusión, esto de si hay que normativizar, cuál es el mecanismo, cómo son los medios y demás. Yo creo que esas son las discusiones que se vienen, ¿no? Claro. Pero ¿por qué te hacía mención? Sí. No, decime, decime. No, que ¿por qué te hacía mención a esto desde mi entender, no? Por cómo funciona en otros lugares del mundo y cómo es la ciudad de Santa Fe. Porque la ciudad de Santa Fe, en estos dos subsistemas que tiene de servicios públicos por automóvil, digo, está, si se quiere, tabulado. Es decir, nosotros tenemos una determinada cantidad de chapas de taxi y de habilitación de remises conforme a la cantidad de habitantes. Es decir, hay un cálculo que lo que uno entiende es que hace sostenible el sistema. Es decir, no hay un auto tipo taxi o remis cada 10 habitantes. No, porque en ese número indudablemente no es negocio, no sería sostenible el negocio, mejor dicho, para los taxis o para los remises. La división es otra. Entonces, nosotros, por eso hacía mención cómo entiendo funciona en otros lugares del mundo y en otras capitales. Porque después todo el mundo dice, ah, sí, pero funciona en todo el mundo, ¿por qué no funcionaría en Santa Fe? Y lo que no funcionaría es el sistema. Es decir, nosotros tenemos taxis, remises, incorporamos Uber, son más autos, además con una característica difícil de limitar por el sistema mismo. Entonces, vos imaginate que en un sistema que hoy tiene 1.100 autos que se pueden alquilar para el transporte público de pasajeros de forma onerosa, le sumamos de buena primera 300. Eso ya rompe el esquema. Y eso de romper el esquema, seguramente significa precarización de los otros sistemas, o precarización de todo el sistema, porque después también hay que preguntarse, perfecto, se habilita Uber sin mayores discusiones, o sin mayores planteos, ni trabas, o no trabas, sino sin mayores requisitos, mejor dicho. Se habilita. Se rompe el sistema. ¿A dónde imaginamos nosotros qué? En función de características que también son muy discutibles, que la que tiene Uber, por ejemplo, ¿por qué Uber compite en el precio? Y compite en el precio porque no tributa, generalmente, ni tributos locales, ni tributos nacionales, muchas veces, Mendoza resuelve esto, pero en el resto del país no está resuelto, porque no tiene carga social, porque hay una suerte de precarización laboral, si se quiere, como ocurre con todas estas plataformas, que es la vinculación contractual. Exactamente. Entonces el chofer, en el mejor de los casos, será un monotributista. En el mejor de los casos será un monotributista si es que tiene la obligación de facturar la Uber. Pero en realidad, para lo que es el vínculo, un sector se le obliga a pagar determinadas cosas y a otro que viene, no, indudablemente, hay una desigualdad y una competencia desleal. Pero entonces, por eso, lo que nosotros decimos es que no hay ningún problema, o por lo menos yo no estoy cerrado a discutir Uber, pero tenemos que ser muy claros que no estamos hablando, no estamos diciendo Uber sí o Uber no. Estamos diciendo, che, ¿cuál es el sistema? ¿Cómo va a funcionar este sistema? Porque en definitiva, y a eso iba con lo que te explicaba, cómo funciona, quizás incorporamos Uber con 300 autos de la noche a la mañana y a lo mejor lo que va a pasar es que muchos taxis, muchos remises van a ir a Uber, porque no le resulta rentable aquello y porque esto nuevo probablemente tenga. Entonces, cuando hablamos del servicio, ¿qué servicio vamos a estar teniendo vía Uber? El mismo servicio que hoy tenemos en taxis y remises, con la diferencia que se fueron de ese sistema y que probablemente desaparezcan y que probablemente muchos de los que hoy están en esos subsistemas no puedan resistir, no se quieran cambiar, es decir, ponemos en riesgo fuentes laborales, porque esto es lo que está en riesgo, no es Uber sí, Uber no, y tenemos una capital de ciudad que tiene Uber, digamos. Me parece, no es así la discusión, en realidad son muchas aristas que hay que tener en cuenta para evaluar esto, cuestión a la que yo no estoy cerrado, pero a priori, lo que por lo menos de mi entender puedo marcar, son las dificultades que le veo para que funcione en la ciudad de Santa Fe sin que ponga en riesgo a los otros subsistemas. Claro, ahora lo voy a bajar más a lo que yo charlo con amigos o por ejemplo con conocidos sobre esta misma discusión, sobre este mismo tema, Carlos, y qué me dicen, las ventajas de Uber, vamos a decir, que ellos mencionan, que te avisan de antemano cuánto te va a salir el viaje, no tenés que estar transpirando en el asiento mientras va corriendo el reloj, esa es una, y que suele ser un poco más barato que el taxi. Entonces digo, si estas son las supuestas grandísimas ventajas de Uber, ¿qué hacemos para que el sistema de taxis y remises, si lo queremos proteger, sea un poquito más barato o bien se pueda pagar de antemano, vamos a romper, no sé si es por tradición o por qué, que tenemos que dejar correr el reloj, podemos también trabajar en esa situación? Totalmente, yo creo que es ahí donde hay que apuntarle, porque en definitiva, me parece que el problema con el que hoy se encuentran los sistemas, se encuentran los prestatarios, y que nosotros tranquilamente podríamos decir, mirá, a nosotros nos toca regular, normativizar y a otra cosa, pero la verdad que uno tiene un nivel de responsabilidad un poco mayor, es que en realidad se le hace difícil competir, entonces, lo que nosotros sí tenemos que garantizar y ahí es donde quizás esté el punto de unión y el punto de partida, es que nosotros previa al ingreso de Uber, tenemos que garantizar que los dos subsistemas que tienen, ellos deben garantizar, mejor dicho, pero nosotros tenemos que acompañar esa garantía, tienen que mejorar, tienen que mejorar con estas cosas que son hacia donde claramente va el mundo, digamos, yo no estoy diciendo que vamos, no hay una resistencia a hacer rima Uber porque queremos hacer, no sé, estamos en contra de Uber porque es una, un capital neozelandés, no lo sé, digo, no es así, sino lo que digo es, hay que, porque por diferentes razones, pero la verdad que uno no puede dejar de hacerse cargo en la medida de lo que le toca de sus vecinos, digamos, que trabajan como taxistas y remiseros, tenemos que forzar a que estos sistemas cobren, digo, vía sin efectivo, es decir, que te puedan cobrar con tarjeta por las diferentes modalidades de tarjeta, tenemos que lograr que te puedan decir cuánto es necesario el viaje de antemano, que no es ninguna cuestión difícil, hoy en día se hace con un teléfono, no es necesario ni siquiera tener una plataforma, pero así fuera necesaria una plataforma, hay que desarrollar más las que ya existen porque de paso tienen, entonces, quizás en el caso, por ejemplo, de los taxis, y sí, tenemos que romper con muchas culturas y mucha tradición que carga el sistema en sí mismo, pero que la verdad que es necesario llornarse si quieren subsistir, digamos, y cuando esto pase, indudablemente quizás lo de Uber hasta sea más natural, se puede incorporar, haga el pedido, se incorpore, después todos compiten en las mismas condiciones, porque después hay algunos argumentos que son, creo yo, no sé si decirlo, más dudosos, sino que tienen más que ver con, bueno, la experiencia mayoritaria, pero no es el 100%, lo cual pasa exactamente lo mismo con taxis y remises, como por ejemplo las cuestiones de seguridad, Uber, como que está, tiene un halo de que es más seguro que los taxis y los remises, y la verdad que las experiencias a nivel mundial son, la gran mayoría por lo que yo conozco, por supuesto no conozco el 100% ni mucho menos, pero por lo que uno conoce, charla con amigos, charla con usuarios de Uber en otros lugares del mundo y demás, la gran mayoría son muy buenas, pero también tienen experiencias de inseguridad y malas, esas también existen, y seguramente si uno las pone a comparar, quizás sean la misma cantidad o el mismo porcentual que exista con taxis y remises, bueno, pero en definitiva, hay que trabajar para que los taxis y los remises estén a la altura de los Uber para que puedan competir con eso, esto es lo que tenemos que hacer y quizás nos toca a nosotros estar en un momento histórico en el cual a lo mejor hay que decir, che, paremos la pelota porque un ingreso sí, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de requisito, puede ser con la sala del sistema y en definitiva, ya no es tan, me parece que no es tan importante, si se quiere, dejarnos sin alguno de los sistemas como una cuestión nostálgica, sino que estamos hablando de fuente de trabajo, entonces digo, tenemos santafesinos que se pueden quedar sin su fuente de trabajo y además, repito, situaciones, circunstancias que rodean a Uber de lo tributario, de lo laboral, que no terminan de estar resueltos, entonces, me parece que tampoco es si se quiere esto la panacea, yo digo, competencia, sí, pero competencia desleal, no, competencia sí, pero con todos en un pie de igualdad, lamentablemente para ese pie de igualdad tenemos que trabajar con nuestros taxistas y nuestros remiseros, eso es cierto, pero me parece que también eso va a mejorar su condición, su calidad y lo va a dejar más tranquilos también. Claro, por lo que me contás, Carlos, la experiencia de Mendoza parece ser muy buena, yo la desconocía, es por lo que me estás contando ahora. Sí, allí Mendoza lo que hizo es establecer a través de una ley provincial un poco esto, entonces bueno, está de gran paraguas, está la provincia detrás de cómo funciona, después dejó librado a que cada municipio y comuna haga los acuerdos necesarios, pero lo que pasa es que ese paraguas ya le da un paraguas legal, después obliga en alguna medida a los municipios y comuna en función de lo que ellos pueden establecer en razón de su potestad tomar el servicio de Google, pero te diría casi que no se le puede impedir funcionar si quisiera. Hoy en la ciudad de Santa Fe no pueden funcionar porque es un subsistema que no está habilitado, no existe. Entonces, hoy deberían adecuarse a otras condiciones o en todo caso todos los que trabajen en Uber deberían ser taxistas o remiseres, que ese es un problema más particular de cada uno de los sistemas, pero hoy el auto particular lamentablemente, además, hay que decirlo Andrés, también no está resuelto por lo menos no para mí o no me queda claro o quizás yo desconozca algunas cuestiones que me parecen propias de estos requisitos que uno tendría que establecer para sea Uber o sea Cabif y no sé cómo se llaman las otras aplicaciones similares. Digo, nosotros a los taxistas y los remiseros tienen carnet de conducción profesional. Eso importa una serie de procesos, de costos y demás que garantizan desde el punto de vista del Estado una cuestión, es decir, que tiene una calificación superior para conducir que la de cualquiera de nosotros. ¿Qué pasa con los Uber? Porque lo que el Uber hace es exactamente el mismo trabajo de buscar a alguien desde un lugar para llevarlo a otro. Olvidarte de la ventaja que tenga, olvidémonos de las cuestiones de seguridad, vayamos al hecho concreto de lo que hace un Uber. Y esa persona que nos lleva y que nos trae ¿cuál es la...? Supongo que por lo menos la plataforma pedirá carnet de conducir. Supongo, la verdad que desconozco, pero entiendo que eso debe ser un requisito mínimo. No es el mismo carnet de conducir para entrar al sistema que el que tiene nuestros taxis y nuestros remisos. Segunda cuestión, una cuestión del seguro. ¿Qué seguro se le exige a los Uber? Supongo que la plataforma pedirá como requisito mínimo el de un seguro. Ese seguro es un seguro obligatorio por ley para cualquiera de nosotros. No es el mismo seguro que tienen los taxis y los remises. Los taxis y los remises tienen un seguro para transporte público. Es más caro desde el punto de vista del costo, pero cubre una mayor cantidad de dinero en razón de la póliza. Nosotros, ordinariamente, los seguros que tenemos en nuestro automóvil por ley tienen que cubrir 10 millones de pesos. los taxis y remises cubren entre 22 y 26 millones de pesos. Ese diferencial de cobertura es un diferencial en lo que se paga mensualmente. Entonces, todos estos elementos hacen que por esta razón un Uber sea más económico, seguramente. Pero pongámonos al lado del usuario. Yo, usuario, llamo a un Uber, tengo desgraciadamente un accidente con algún daño importante. Entonces, requiere que me cure el seguro. Yo hago mi presentación en el seguro y digo, yo me tomé un Uber con el señor Andrés Batistela, acá tengo los datos, tengo todo en el celular y me llevo y tuvimos este accidente, me debe, no sé, perdí un dedo. Me tiene que pagar la discapacidad por este dedo. Y el seguro me dice, señor, el señor Andrés Batistela tiene un seguro no para transporte de personas, transporte público de personas, sino que tiene un seguro ordinario, declino la cobertura. Y este lesionado tiene que ir contra Andrés Batistela y contra lo que pueda tener Andrés Batistela, pero no lo cubriría el seguro. Entonces, digo, hay cuestiones legales que hay que atender y de paso, y de paso, si los seguros aseguran a Andrés Batistela como un Uber, asimilándolo al servicio de transporte público, claramente cuando hablamos de Uber estamos hablando de un servicio de transporte público. Es decir, la validación que el seguro, que es un ente privado, está claro, pero digo, esa sola validación hace caer el argumento de Uber que Uber muchas veces se dice, nosotros no somos un transporte público, es un acuerdo entre privados para transportarse. Entonces, digo, ahí hay un elemento para hacer caer ese argumento, pero, en definitiva, tampoco queda clara estas cuestiones para el usuario, por eso también nosotros, y más allá de que algunos puedan decir, bueno, pero mejor que a Santa Fe, que Uber y demás y que no considere todo esto que estoy planteando por relación a los puestos de trabajo, también hay que pensar un poco en razón de nuestra seguridad, digamos, en este sentido. Claro. Bueno, Carlos, el intendente parece que después de la protesta del otro día frente a la municipalidad presenta un recurso para frenar el desembarco de Uber y ahora, ¿esto cómo sigue? ¿Y en el Consejo tienen previsto discutirlo? Supongo que lo vamos a discutir, por lo menos de algunos planteos. Yo entiendo que hay una, me arriesgo a decir, si se quiere, porque no puedo hablar por el resto de los concejales, pero por lo que conversamos en estos días, hay una posición mayoritaria que entiende esto, digamos, que entiende que, y que entiendo que es lo que el intendente debe haber planteado, es decir, no tenemos nada contra Uber, pero en Santa Fe no pueden funcionar porque no están habilitados. Y además, yo te hacía mención al principio que no es una cuestión menor, y como Santa Fe, si no tenemos que valorar esto, no es una cuestión menor la actitud. Yo digo, si Uber presenta una carta, dice, porque además tenía conocimiento y antecedentes del cuerpo, particularmente, que se expresó en varias oportunidades con relación a que no podían funcionar. Entonces, frente a esa realidad y frente a la intencionalidad efectiva de desembarcar, la medida hubiese sido enviar una carta diciendo nosotros, entendemos que podemos funcionar, o sea, un mecanismo de aproximación para, para por lo menos contrarrestar los argumentos que se expresó en el cuerpo y también seguramente en el Ejecutivo, en algún momento contra la instalación de eso, pero sin embargo la decisión no fue esa, la decisión fue como siempre y como en todos los lugares donde esto pasa, la fuerza. Y tras la fuerza los problemas, digamos, los problemas para el municipio, digo, nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto porque la verdad que la experiencia nos marca, y te lo digo hoy, Andrés, ojalá no tengamos que estar discutiendo de que tenía razón en algún tiempo, es que en otro lugar donde pasó esto tuvimos este problema, tuvimos el planteo de los taxistas, de los remiseros en nuestro caso, pero en otro lugar del mundo como en Cava de los taxistas, el Estado diciendo no pueden funcionar, Uber igual forma instando a que se inscriban para funcionar, funcionando, y después la pelea de la calle entre necesidades, porque en definitiva yo no cuestiono la necesidad de alguien que se inscribe en Uber para trabajar porque seguramente la tiene, pero no estoy hablando de esa necesidad, estoy hablando de lo que se puede y no se puede hacer, porque cuando uno habla de la necesidad vemos que en la calle lo que tenemos son peleando dos trabajadores, uno de Uber, un taxista, y con situaciones de violencia, con mucha tensión, digamos, pasó en Buenos Aires, pasó en Córdoba, pasó en Uruguay, y digo, entonces la verdad que, y quien insta a eso es Uber, es Don Uber que es la plataforma porque en definitiva no entiende los argumentos y las razones que dan los municipios, así no la comparta, tiene que discutir en el ámbito que crea conveniente, pero no obligando a quienes son sus trabajadores, entre comillas, a enfrentarse en la calle con otros trabajadores. Seguro, bueno, ojalá que nos lleguemos a las piñas. Carlos, te agradecemos como siempre por darnos un tiempito para la agencia de haber, y la seguimos en cualquier momento. Gracias. Andrés, a ustedes, gracias, hasta luego. Chau, chau, un abrazo.